frente a Miramar Misiones luego del sorteo hecho en la noche de ayer. Bueno, ¿sabe dónde nos vamos, Bujiano? Hace frío allá. Hace frío y está complicado. Nos vamos a Rusia. ¿Quién está en Rusia? Alguien que está defendiendo los colores de Peñarol por esas lejanas tierras. Estamos con el Japo Rodríguez, ex jugador de Peñarol, y ahora, bueno, de vuelta jugador de Peñarol. ¿Cómo te va, Japo? Bienvenido a Futuro de Peñarol. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, muy bien. Por suerte, bien. ¿Cómo estás y cómo es estar en un país que hace dos años que está en guerra? Porque se han cumplido dos años de la guerra entre Rusia y Ucrania. Vos te fuiste ahora por un campeonato puntual, pero no sé si te planteaste algún temor o algo de ir a un lugar que, bueno, que es un país que está en guerra, ¿no? Sí, sí, pero más o menos ya sabemos que acá en la ciudad donde estamos, o sea, estamos bastante, bastante lejos. Aparte, imaginate de hacer un torneo, como decís vos, si en plena guerra era también arriesgado, ¿no? Yo creo que no, están muy bien. Como te digo, estamos bastante alejados de Moscú. Y bueno, el otro día fue la inauguración y el presidente estuvo presente, así que... ¿Estuvo Putin ahí? ¿Lo viste de cerca? Estuvo, estuvo, sí, como yo justo lo dije con colegas tuyos y acá hablando un poco en broma entre nosotros, de verlo todos los días en el informativo a tenerlo a menos de 50 metros. Así que imaginate que, bueno, una locura todo lo que se está viviendo, la magnitud de este torneo, que es algo nuevo y que muchas, a veces la gente no sabe mucho como lo que estamos en circo piquiendo, pero la verdad que muy bien, muy lindo. Yo no conocía Rusia, la verdad que espectacular esta ciudad, Kazán, divino. Y como decías al principio, bastante frío, pero bueno, se disfruta bastante. Y bueno, más con el triunfo de hoy y ya estando para cuartos el próximo viernes. Bueno, en lo cotidiano la gente hace su vida normal, o sea, como vos me decís, vos están alejados de la zona en donde puede haber conflictos y demás, y la gente vive con naturalidad, por lo menos, no sé, los días que estás, lo que pudiste vos palpitar. Sí, 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 o sea, la gente está normal, normal, normal. O sea, nosotros nos levantamos bastante temprano para desayunar y vemos la gente que va a trabajar, hemos caminado acá por las calles y todo normal, o sea, no hay ese, ¿cómo te puedo decir?, esa palpación de guerra, que no haya nadie en la calle o que... Acá la gente está normal y como te digo, el miércoles pasado fue la inauguración y fue completamente una locura y, bueno, no solo que esté el presidente, sino también había bastante gente de política, digamos, del país y la verdad que, como te digo, o sea, acá se está viviendo una vida normal y capaz que ni... o sea, como que si no hubiese así, pero bueno, la verdad que es espectacular y, bueno, nosotros en ese sentido estamos tranquilos también. Bueno, contame a mí y a la gente que nos escucha cómo es este campeonato que están jugando, en el cual vos estás representando a Peñarol, cómo es un poco la delegación de Peñarol, están en cuartos de final, me decías, ¿en qué consiste?, ¿cuántos países participan?, ¿cuántos equipos?, ¿cómo es el campeonato bien? Mirá, este tipo, bueno, se llama Juegos del Futuro, es virtual y a la vez físico, como le dicen acá. Entonces, son grupos de cuatro equipos, bueno, a nosotros nos tocó un equipo Camerún, nos tocó el Besiktas de Turquía, que fue el que le ganamos hoy, y Vista, un equipo ruso. Entonces, ahí tenemos dos parejas de gamer y ellos juegan en el PlayStation dos tiempos de tres minutos. Pero es un fútbol, ¿ustedes se acuerdan del showball? Sí. En esa época que la pelota iba, bueno. Entonces, el fútbol es lo mismo. Con ese resultado del fútbol, del play, nosotros vamos a la cancha. La cancha es CPE sintético, con arcos de siete, ocho, o sea, no es el arco de fútbol cinco, sino el arco de una cancha de fútbol siete, de fútbol ocho, la pelota, la común, la cinco, y están los muros, o sea, no se va, son dos tiempos de cinco minutos, cinco jugadores por cada equipo, y bueno, la pelota cuando pasa el muro se para el tiempo, como el básquetbol, y vas con el resultado que terminaste el play. O sea, es global. Sí, dos a cero, tres a cero, dos a dos, lo que salió en el play y se empiezan a jugar ese partido físico. Un partido físico. Y bueno, si empatas, son tres penales en cancha. Así que, bueno, la verdad, espectacular. Y el, perdóname, Japo, el showball o el juego físico, ¿cuántos jugadores en cada equipo? Son cinco, 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 o sea, el golero más cuatro. Es como un fútbol de salón con un murito para que no se vaya la pelota. Un fútbol cinco sin que se te vaya la pelota, menos que se vaya alta. Y más por el sintético, es más por un fútbol cinco, capaz que las medidas son un poquito más grandes, pero la ventaja en lo personal es que el arco más grande, y bueno, viste que nosotros el año pasado, mismo la A, la B, en la C, se está jugando mucho en el Palermo. Sí, claro. Bueno, está así en el charrúco en su momento. Entonces, es como si fuera un entrenamiento de espacio reducido con algo grande, digamos. Pero bueno, o sea, como te digo, vas con el resultado del play. O sea, pero, a ver, los chicos del play la están rompiendo y bueno, nosotros el otro día nos tocó perder y hoy, por suerte, nos tocó ganar abultadamente, costó un rival muy duro. Pero bien, la verdad que bueno, contento. Entonces, más o menos esa es la modalidad. O sea, hay más disciplina. Nosotros obviamente que vinimos a la parte de fútbol representando a Peñarro, como vos decías. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el equipo físico? Primero, porque ahí hay exjugadores y la gente los va a recordar o va a conocer a casi todos. El tema de los gamers está bueno, pero más difícil. En el equipo tenés a uno del fútbol sala, que juega muy bien, al cacharro Catardo. Catardo. Hay tres chicos de fútbol sala, Catardo, Brandon Díaz. Y está... Brandon Díaz. Y Nicolás, que, bueno, juega en Peneroli, ahora está independiente. Nicolás Martínez. Y Agustín, que es arquero también, que es el único arquero que tenemos. Y en la parte mía, o sea, hay muchos equipos que tienen jugadores que hayan jugado en una selección, o sea, en selección de su país. Bueno, lo mío coincidió que, bueno, a jugar en la selección, también coincidió que justo también juega en Peneroli. Entonces, fue todo un lindo armado de equipo que, bueno, nosotros nos conocimos antes del viaje, dos o tres días antes del viaje. Y tuvimos un par de prácticas acá cuando llegamos. Y, bueno, la verdad que este partido, el de hoy, fue mucho mejor que el otro día, siendo el debut. Pero, no, muy bien, muy bien, la verdad que muy contento. Y, bueno, como te decía hoy al principio, ya clasificando a cuartos, que nos tocaría el viernes, semi el sábado y ya la final el domingo, que, bueno, ojalá que así sea. Bueno, esperemos. Bueno, ¿hay mucha gente en las canchas, o sea, en los gimnasios que están para ver los partidos? Sí, sí, bastante gente, bastante gente, aparte juegan equipos, o sea, terminamos nosotros, enseguida a la media hora ya empiezan los otros equipos. Hoy justo vos me comentabas de los equipos, hay uno que está Tyson Núñez, el de Honduras. Ajá, que es jugador nacional. Hay otro equipo que es de Ronaldinho, que, bueno, Ronaldinho no está, pero R10 se llama, que es, bueno, son brasileros y dos o tres portugueses que son los que juegan al play. Después tiene otro equipo también, que es, estamos juntos se llama, y son algunos chilenos y, bueno, ahora estamos jugando un equipo mexicano con dos paraguayos. Hay una mezcla un poco de todo y después hay como seis, siete equipos rusos. Había uno de Armenia, uno de Arabia, había uno de China, y creo que por ahí estamos. Capaz que me olvide alguno ahora, pero... ¿Argentino hay alguno? ¿Es Chile? Argentina no hay. ¿No hay? Mirá. Capo, y, bueno, acá hay gente que incluso creo que los puede ver por un lugar en internet, hay una dirección en donde se pueden ver los partidos y la competencia, que es, que bueno, que es esta mezcla de lo tecnológico con lo físico, y que está muy bueno. ¿Y ahora cuándo les toca jugar de vuelta? Y ahora nos toca jugar el viernes, que todavía no se sabe, porque mañana hay un cruce que de ese cruce del ganador sería con nosotros el viernes, que es la misma hora de hoy. O sea, nosotros tenemos seis horas más que ahí. Entonces sería como hoy, o sea, las 13 horas, 19 horas de acá. Y, bueno, mañana tendríamos libre, en teoría, el jueves, un entrenamiento, porque acá también los chicos de Gamer, acá hay un piso en el hotel, que cada habitación tiene la Play, y, bueno, los chicos entrenan una hora y media, tres horas en general, porque una hora y media se corta, almorzamos y después tienen otra hora y media más, y nosotros nos dan una cancha, obviamente similar a la que... Para practicar. Nos vienen a buscar el Omnius, todo, y tenemos una hora en la cancha para entrenar. La verdad que está muy bueno, espectacular, o sea, mismo lo que vivimos se lo tenía en inauguración, fue una cosa de locos en lo tecnológico, en el armado, y, bueno, ya en su momento mandaremos videos y todo para que vean y que la gente también se informe de todo, pero la verdad que es muy lindo, una linda experiencia en lo personal, obviamente, para todos, y, bueno, o sea, pasando lindo, y aparte de eso también competir, ganar, que es lo que vinimos, y dejar también a Peneroli, al país, lo más apego posible, sin duda. Bueno, esperemos. Vos sabés que yo hoy cuando hablaba decía, el Japo Rodríguez, hoy Peñarol tiene un jugador que tiene algunas cosas parecidas a vos, porque vos tenías dribbling, tenías remate, tenías movilidad, velocidad, y yo creo que, y sos zurdo, yo creo que Leo Fernández, que hoy está en Peñarol, un poco tiene alguna semejanza con lo que eras vos como futbolista. ¿Te ves un poco identificado o nada que ver? El otro día vimos el partido acá, justo conectamos acá a la compu y lo vimos, que eran las 2 de la mañana acá, y la verdad que espectacular, sí, yo, o sea, a Leo le pega espectacular, yo ya lo venía siguiendo desde Fénix, que estaba con Juan, junto, y con Carrasco, y la verdad que es un gran jugador, y obviamente que uno disfruta de esos jugadores, porque en su momento se recuerda cuando, en el puesto, en el zurdo, siempre, en mi caso, siempre me gusta ver los zurdos, rematadores, y con buen pase, y la verdad que, no, tiene, es un gran jugador, y tiene un futuro enorme, y la verdad que, bueno, lo deja contento, y bueno, lo está demostrando, o sea, ustedes lo están viendo todos los días, lo están demostrando, y bueno, nosotros tenemos acá al Palmera, el fotógrafo oficial, la está rompiendo con la foto acá nuestra, y me ha mostrado videos de él, de entrenando, y bueno, la verdad que es lindo también ver esa clase de jugadores. Totalmente, bueno, y vos, obviamente, en este momento, estás ahora, en este campeonato, defendiendo a Peñarol, ¿qué es un poco de tu vida, con referente al deporte? Bien, este año seguiré como el año pasado en Vegitalia, este lindo proyecto que, bueno, el año pasado nos fue muy bien, y bueno, este año ya empezaremos ahora en marzo, en mitad de marzo, bueno, cambiamos de técnico, ese nos fue Chiche Corujo, que bueno, se fue para el mental. Hoy vamos a hablar con él, vamos a hablar mañana, junto con el Chiche, lo tenemos previsto. Ah, buenísimo, buenísimo, y bueno, como te digo, nos fue muy bien el año pasado, y bueno, este año de vuelta, así que, bueno, viste que el campeonato de la CEPI ya recién en junio, así que tenemos bastante tiempo, la idea es seguir, yo me siento, estoy bien físicamente, me siento bien físicamente, sigo para seguir aportando, y más ahora con experiencia en el vestuario, y bueno, la verdad que la CEPI se está armando muy bien en muchos equipos, hay muchos equipos que ya empezaron a entrenar, y bueno, el año pasado fue un lindo torneo, se jugó en el Palermo la mayoría de los partidos, se jugó algún partido también en el Charrugo, se jugó en la cancha de rentistas, así que la verdad que está haciendo un buen campeonato, el año pasado, bueno, con dos equipos muy buenos como Cooper y Colón que subieron, así que, bueno, este año va a estar más competitivo todavía, con jugadores también de renombre, así que, bueno, la idea es esa, terminar acá, y después ya empezar con Vegetaria, que te voy a repetir, es un lindo proyecto con gente de fútbol, así que muy motivado en esa parte también. Bueno, te mandamos un saludo, ¿qué tal el vodka ahí? ¿Pueden tomar una copita de vodka en Rusia? Que justamente es la bebida. Sí, todavía no tomamos, todavía no tomamos, así que... ¿En la final, para brindar, para festejar? Festejan con vodka. Y festejamos hoy con un brindis, tenés razón, mamá, si festejamos con un brindis. ¿Y aprendiste alguna palabra en ruso? Sí, gracias, es pasiva, así que lo único que... Es pasiva porque aparte le metemos pasiva, viste que ya tiramos el... Pero es pasiva, es gracias, así que... Pero bueno, algo manejan un poco en inglés, algo muy poco, pero bueno, tratan, viste que cuando vas a otro país, que ustedes la han pasado, viste que querés aprender las palabras más fáciles, hola, buen día, buenas noches, y bueno, es pasiva, es gracias, así que la verdad que... Bueno, la vamos llevando bastante bien dentro de todo. Bueno, te mandamos un abrazo, muchas gracias por estar. Bueno, sigan, así llegan a brindar con esa copa, con ese vaso de vodka. Te mando un abrazo y muchas gracias por estar, Japón, un saludo grande. Por favor, un abrazo grande para todos. Gracias, hasta luego. Bueno, el Jampo Rodríguez, dice que... Eh... 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 Eh...